Bienvenidos a este nuevo vídeo de estadística básica para el agro. Hoy vamos a trabajar con el tratamiento de los datos hasta obtener el conocimiento. Como ya hemos visto, hay un ciclo de vida en la información que parte de la recolección de datos, su procesamiento y la presentación de los resultados en forma de un documento, una gráfica o simplemente el conocimiento mismo. Eso está íntimamente vinculado con lo que es el camino de la información, es decir, el procesamiento de los datos para ser transformados en información, esto ser contextualizado en un conocimiento e incorporarse como sabiduría. Vamos a ver por partes. Datos es una abstracción de la realidad, que es un valor que puede ser abstracto. Por ejemplo, la temperatura. Tenemos en este preciso instante 31 grados. La información consiste en la integración, es decir, contextualización, de ese dato dentro de algún tipo de sistema, como por ejemplo decir, hay 31 grados en la provincia de Corrientes, en la zona norte, entre tal y tal localidad, con una humedad ambiente de tanto, viento de tal magnitud, etc. Y conocimiento significa que las próximas veces que se reproduzca este fenómeno, vamos a saber que estamos en iguales condiciones de las descriptas. Finalmente, la sabiduría es cuando no necesitamos hacer todo este proceso, ya que por experiencia o vivencia, lo tenemos incorporado a nuestra forma de ser, y sabemos que cuando se dan estas circunstancias, es porque están ocurriendo estas condiciones. Todo esto se maneja dentro de un proceso que es muy común en Big Data, llamado ETL, que significa Extracción, Tratamiento y Carga. Para eso es muy importante, tanto para Big Data como para la estadística, el volumen de la información, es decir, de los datos, la veracidad, cuanto más certeros son los datos, mejor, la velocidad con que son incorporados esos datos en el análisis, y por supuesto las diferentes fuentes de datos, es decir, si vamos a monitorear un proceso complejo, conviene tener no solamente una fuente de datos, sino varias. Supongamos que estuviéramos haciendo algún tipo de pronóstico regional, necesitamos por lo menos tener varios lugares donde se esté midiendo la temperatura, el viento, etc. Todo lo que vamos a realizar a continuación es un trabajo en el cual vamos a trabajar con Excel y con R, donde en primer lugar vamos a preparar los datos para ser incorporados, normalizados y estandarizados si requieren, procesados mediante las técnicas que hemos visto, y por último una conclusión o análisis de lo que obtengamos. Vamos a trabajar con este cuadro, que si bien es cierto no es del ámbito agropecuario, pero es una información que nos puede ayudar mucho a entender el proceso, en el cual habla de diferentes casos de COVID en la provincia de Buenos Aires, y que nos ha llamado la atención. De hecho, varias de esas localidades las conocemos. Lo primero que vamos a hacer es crear una planilla de Excel, donde por columna vamos a ir colocando localidad y casos. Sin embargo, fíjense que hace falta dar mayor contexto para tener una información un poco más elaborada, simplemente con saber la cantidad de infectados que hay no sirve. Entonces, lo que vamos a hacer es el segundo paso, que es incorporar datos faltantes. Por ejemplo, vamos a incorporar las distancias a la ciudad de Buenos Aires, y también vamos a colocar qué tipo de localidad es, si es una localidad del conurbano bonaerense, si es rural, o si es un lugar especial, como por ejemplo Dolores, que es una sede judicial, o Ayacucho, que es un nudo de comunicaciones. Una vez que hemos realizado esta incorporación de datos para hacer análisis más exhaustivos, vamos a tener que generar un archivo CSV, CSV, que es un archivo de texto plano cuyos valores están separados por punto y coma. Es muy importante porque la mayoría de los programas estadísticos, en general, trabajan todos con este formato, al igual que cualquier aplicación que trabaje con números. Esto lo hemos de procesar en LR, por supuesto. Entonces, en primer lugar, vamos a cargar el script denominado ejercicio módulo 4, que vemos en pantalla. Luego vamos a cargar el set de datos, en el cual vamos a seleccionar el que es CSV, es decir, un archivo de valores separados por comas. Al abrirlo, nos va a salir un cuadrito, como el que estamos viendo en pantalla. Ahí, el valor más importante que tenemos que rescatar es el heading, es decir, el encabezado que tiene que estar con C, y es, porque significa que cada columna, el primer valor, es el nombre de la columna. Si no, sería parte de los datos y nos podría inducir errores. Una vez que hemos logrado eso y ha cargado mediante la importación, vamos a tener ya lista nuestra interfaz para ponernos a trabajar. Aquí estamos con nuestro RStudio y vamos a empezar a trabajar todo el proceso. Lo primero que vamos a realizar es importar el dataset, para lo cual buscamos la carpeta donde tenemos guardados los datos, buscamos el CSV llamado COVID-19 de junio, lo cargamos, pero fijemos que esté el heading en Yes, chequeamos que esté todo separado a las columnas como corresponde, le damos la orden de importar y vamos a ver el data frame. Aquí las cuatro columnas perfectamente separadas. Ahora, a continuación, desde la línea 10 vamos a cargar estos datos. fíjense que se ha creado ahora un objeto llamado datos que tiene 18 observaciones en cuatro variables. En la consola, limpiamos y ponemos datos. A ver qué nos da. Vuelve a dar todos los datos del data frame llamado COVID. Simplemente lo hemos cargado y cambiado el nombre. A continuación, lo que vamos a hacer en la línea 12 es ordenar una variable que es la variable casos para que vaya de menor a mayor. Le damos la orden y vamos a probar si funcionó casos. Fíjense que casos ahora en lugar de arrancar en 229 arranca en 0. Es decir, está ordenado. Limpiamos nuevamente. Vamos viendo que en la pantalla de data se van cargando todos los objetos y las variables que vamos generando. Y ahora, en la línea 15 vamos a hacer un sumario de medidas de tendencia central y de dispersión. Fíjense. Tenemos el mínimo que es 0, el máximo que es 229. Tenemos el primer cuartil en la posición 2. la mediana en la posición 11, la media en la 35.89 y el tercer cuartil en la 22. Ahora vamos a buscar la varianza que nos va a dar un valor alto el cual aplicamos raíz cuadrada y se transforma en desvío estándar. Fíjense que el desvío estándar es 63.51 y ahora, aprovechando que ya tenemos todo esto, vamos a generar una primer gráfica. Esta primer gráfica que es tipo B significa que son rayas y puntos, nos va marcando cada medición desde 0 hasta 229 según las localidades. Ahora bien, en lugar de aparecer un vector de localidades, aquí están apareciendo números. Vamos a limpiar la consola y a fijarnos en datos, signo de pesos, localidad, a qué número corresponde cada localidad. La primera, San Vicente, la última es Lesama, la 15 es Castelli, la décima es Saladillo, la quinta es San Miguel del Monte. Entonces, ahí tenemos más o menos una ubicación de las referencias de esas localidades. Este primer gráfico es un gráfico rápido como ustedes podrán ver, igual que el histograma que estamos ejecutando ahora que solo tiene tres clases y fíjense que no es para nada simétrico, está muy desbalanceado. Tenemos una frecuencia máxima y después algunas frecuencias pobres. fíjense que la primera clase arranca de cero hasta cien, la segunda de cien a doscientos y la tercera de doscientos a trescientos. Es muy probable que la tercera solamente tenga veintinueve casos como ustedes recordarán. Podríamos cambiar el número de Brex acá de tres a cinco y fíjense que va a cambiar el histograma pero ya nos va a dar otro tipo de cosas y por supuesto lo seguimos ampliando con siete no responde lo ponemos con nueve y fíjense que ahí nos está dando y evidentemente la mejor forma de analizar este histograma es con tres clases. Suma muchas frecuencias suma muchos valores pero es lo más potable para trabajar en este caso. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis utilizando modelos lineales. Ahí acabo de introducir en la línea veinticuatro un modelo lineal donde se establecen ciertos parámetros para ver qué sucede y en la línea veinticinco corremos esos datos que nos van a dar coeficientes para realizar lo que se llama mínimos cuadrados. Sin embargo en este caso no lo vamos a aplicar es solamente para mostrar pero si vamos a correr la línea veintiséis veintisiete para ver este gráfico que es muy interesante narra lo siguiente localidad y casos confluyen donde estamos señalando ahora en la correlación entre la localidad y la cantidad de casos vamos a ver que localidad y distancias de Buenos Aires nos da también localidad y tipo de localidad por supuesto nos va a marcar claramente que uno es suburbano el otro es urbano la otra es rural etcétera y así sucesivamente podemos ir correlacionando las distintas variables para ver qué es lo que nos están dando cada una sin embargo nosotros queremos hacer un análisis de otro tipo entonces vamos a ejecutar la línea treinta y dos y vamos a ver que en la consola nos da una serie de números que tienen que ver con las frecuencias relativas estas son las frecuencias relativas de todas las mediciones si nosotros hiciéramos la suma de todas esas frecuencias relativas nos tiene que dar uno significando que está bien hecho y a continuación ejecutamos un bar plot para ver cómo esas frecuencias relativas se construyen y vamos a ver que tenemos con el 35% una cierta cantidad y después van disminuyendo estamos viendo que los números corresponden a las X es decir a la cantidad de casos ahora vamos a modificar esto desde la línea 40 hasta la 42 para mejorar un poquitito esto y aquí lo que estamos viendo son las modas vamos a ver que hay casos que solamente hay una ocurrencia algunos casos como 1 y 2 casos de COVID o 15 y 22 que se repiten son las distintas modas que se van produciendo en esta gráfica y vamos a trabajar ahora para ir cerrando esta breve explicación con el último gráfico que va del 44 al 46 que nos va a dar lo mismo nada más que delineado por localidades entonces vamos a ver que en San Vicente hay cierta cantidad en Cañuelas tantos etcétera etcétera bueno no me voy a poner a explicar en detalle todo esto se los dejo para que ustedes cuando lo ejecuten vayan probando investigando colocando sus propios datos y vayan avanzando en el conocimiento de esta maravillosa herramienta que es RStudio como un año y vayan avanzando fundúrbago vayan a